Cronómetro en cero, silbato a la boca, la orden del árbitro tocó Pereira, señoras y señores en marcha el partido, ya la va tirando larga Brundo, pelota que devuelve de cabeza Galito, aquí la va sacando Funes, el pelotazo viene para Bieler, el que marca es Randazzo que viene de convertir frente a Guillermo Broto. Con Castelli, sobraba gente, espaldas del lateral, de Galeto, no fue efectivo el cruce. Viene el centro, Luznik, que pasó en el área, cae Aguirre, otro centro, para mí había falta contra Aguirre en la segunda, un claro empujón, el arquero la manda al córner, otro tiro de esquina. Cuando se levantó, claro, en la segunda, se reincorporó, a ver en esta primero, acá van los dos mal, a los manotazos, ahora fíjate en esta, clarísimo, de Randazzo. Crece que el que más disconforme está es Medrán, que habla con uno de sus colaboradores, Ota, dando muchas indicaciones. Brundo, llega Funes, este es Luna. Dos tiempos, Bruna, parecía más fácil, ¿no? Y hasta parecía que se iba, pero no quiso tener riesgo alguno el arquero de una pelota que llega desde el fondo, en la segunda no puede ganar Bieler, y en la media vuelta allí. Bote, Atlético, no deja nadie para la contra. Mayor gana el primer palo, se mueve Brundo, se mueve Randazzo, centro, va Randazzo. Gol. Gol. Estudiantes, Randazzo, como el otro día, frente a Guillermo Brón, otra vez aparece el central de cabeza, gana Estudiantes en Rafaela. 39 minutos del primer tiempo, Estudiantes 1, Atlético 0, gol de Randazzo. Llegaron con potencia, si no era Randazzo, al lado de él estaba Brundo, los centrales. Y hablábamos hace un rato de que el juego se podía destrabar a partir de la pelota detenida. El detalle para la diferencia ahora a favor del conjunto visitante. Y es el tercer gol en la temporada para Randazzo con la camiseta de Estudiantes. Ahora el pincha trepa a 44 puntos. Están los chicos acompañados por adultos, pero están de invitados, ¿no? La orden del árbitro, en marcha el segundo tiempo. Siguen jugando Atlético de Rafaela, 0, Estudiantes 1, gol de Randazzo. Aquí aparece Castelli, el que marca es Osores. Atlético, se viene la crema. Le va a pegar esa pilota nuevamente al 10, la va a meter Marco. Centro de Gordino, Fontanini que la baja. Gol de Atlético, Pelaitay en contra. 10 minutos del segundo tiempo, la bajó Fontanini. La puso a sacar de cabeza, Pelaitay. La mandó contra el arco de Brero, empata la crema. Ahora 1 a 1 en Rafaela. Como en el primer tiempo, a partir de la pelota detenida. Con un error involuntario, con un Brero que queda a contramano, con un Pelaitay que se lamenta. Era el momento de Rafaela, se lo llevaba puesto. Y se dio la igualdad. Se tenía que sacrificar. Claro. Le va a pegar Bornino. Marca la jugada al 10. Advierte Carreras. Aguirre y Mayorga. A los manotazos en la puerta del área. Centro de Bornino. ¡Aguirre! Ganó el bicho de cabeza. Sánchez de meta. Desmarcó bien, eh. Mira de riojo, pero habilitaba a Bruno. Le roban la pelota. El domingo. 17.40 en Tucumán, San Martín, con Gimnasia de Mendoza. El lunes, 15.30 en Chicago, Morón. 21 a 10, Ferro, Almirante. Bornino le da de zurda. Complicada para Aurora, le pichó justo. Domina muy bien el arquero. Pero además porque traía buena dirección. Ahí, zona media, apenas por fuera del círculo central. De cabeza, Pela y Tai. Aquí está Funes. Abre Funes. Portillo. Para el medio va Galito. Portillo saca al centro. ¿Qué pasó en el área? Se la lleva por delante Galito. La plota cruza al arco. La mete Bornino. Bieler. Se va a volver con el corner. Bieler le pide penal. Señoras y señores, hay milagro en el área de estudiantes. Hay tiros de esquina. Y todos los partidos por Tayser for play. Le va a pegar Smith. Centro de Smith. Se va cerrando. Se la sacaba otra vez. Esta vez Bieler. A salva. Le queda Parisi. Enganchó. La levantó Parisi. Va González. Habilitado González. ¡Gol! 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 De estudiantes. Había entrado Bárbara y Parisi en el partido. La empaló de maestro al área. Muy bien. Bolsico la dejó correr. Se descendió de la jugada porque estaba Nobsa y González que la cruza. Para que estudiantes en el final ganen el partido. 44 y medio del complemento. Estudiantes 2. Atlético 1. A partir de la pelota detenida en la segunda. De aquel movimiento donde le sacan. El rechazo a Salvá. El que habilitaba era Osores. La media vuelta de pique cruzado abajo. ¿Para qué estudiantes? Para que estudiantes se haga fuerte. ...Metro Carreras. Será la última. Pelotazo de Galeto. Viene para Funes. La peinaron. Va Fontanini. La baja Fontanini. ¡Bieler! Con ustedes. Brera se queda con la última pelota del partido. Va a ganar estudiantes en Rafaela. Complicada esta última porque se desvía a mitad de camino porque los centrales no podían rechazar. Y porque Bieler sabía que rematando al arco algo podía pasar. Parece que va a buscar en posición adelantada. No hay mano. No hay mano que es lo que reclamaba Bieler. Señoras y señores. Ganó estudiantes. Ganó el equipo de caseros. Carreras anuncia el final. Ha ganado estudiantes. 2 a 1 frente atlético. Lo ganaba 1 a 0. Con gol de Randazzo. Pela y Tai en contra. Empataba para la crema. Y cerca del final. González. Le da la victoria al matador. 2 a 1. Sigue escalando el equipo de OTA en la tabla de posiciones. Soñando en el reducido con el segundo ascenso. Y atlético profundiza la crisis en su lucha por quedarse en la primera nacional. En un partido.